Ayer la ex congresista fujimorista Rosa Bartra protagonizó una faena que habría que agradecerle, pues nos recuerda la clase de servicios que prestó a la nación cuando era una de las eminencias grises de la mayoría parlamentaria que abusó de su poder para imponer su mediocridad, su falta de las mínimas convicciones democráticas y su defensa de las peores formas de corrupción nacional. De paso nos ha recordado su catadura moral, su falta de escrúpulos y esa especie de mentirosa ingenuidad que atestiguamos desde que llegó al parlamento en 2016 hasta que el presidente Martín Vizcarra lo disolvió constitucionalmente, descubriéndose Bartra sin ninguna clase de pudor como lo que realmente es, una redomada mentirosa. Por la mañana se presentó ante el panel de ampliación de noticias en RPP que conforman Patricia del Río, Fernando Carballo y Jaime Chincha para hablar de la comisión Lavallato, ese costoso operativo de limpieza política para sus amigos y de contaminación para sus enemigos. Una de las mayores vergüenzas del disuelto Congreso luego de todo lo que hemos visto. A mediados de 2018 recordaremos la comisión que presidía Bartra rechazó por 3 votos contra 2 la inclusión de Alan García en su informe final, decisión que luego fue corroborada en noviembre por el Pleno, donde 59 votos se opusieron a que García fuera mencionado contra 34 votos. Ante las preguntas del panel, Rosa Bartra hizo uno de los ejercicios más desagradables de hipocresía que se recuerda y con falacias intentó defender su trabajo, asegurando que a García nunca se le excluyó del informe. Para reforzar esta afirmación leyó la conclusión número 36, donde aparece el listado de personas con indicios suficientes para ser investigadas por el caso del Metro de Lima y entre esos nombres con voz clara mencionó a Alan García. Pero como ya se sabe, en la conclusión 36 del informe de la comisión Lavallato no aparece por ninguna parte Alan García, lo que deja, repito, a Bartra como una redomada mentirosa que a falta de argumentos no ha dudado en falsear la realidad, algo que ha hecho que hasta el diario Expreso la desmienta. ¿Fue un lapsus, algo pasajero, un momento de ofuscación, quizá una alucinación producto del estrés? No, Bartra lo hizo con plena conciencia, tanto así que para reforzar lo que dijo en RPP se pasó buena parte del día publicando extractos del informe de la comisión que bastaba leer para comprender que eran un nuevo, desesperado y torpísimo intento de manipulación. Jenny Vilcatoma, Héctor Becerril, Luz Salgado, Milagro Salazar, Tamara Arimborgo, Luis Galarreta, Karina Beteta, Cecilia Chacón, Esther Saavedra, Alejandra Aramayo, Miguel Torres, Moisés Mamani y por supuesto Rosa Bartra. Son solo los nombres más conocidos de la larga lista de bribones que Keiko Fujimori llevó al congreso. Convendría recordarlos una y otra vez para no olvidarlos y no volver a cometer el mismo error. Muchas gracias.